Hola mis amores, mi nombre es Lindy, más conocida como Laya Ver y quiero darles una bienvenida a mi canal. Aquí hablaré de las dos cosas que más me gustan, el deporte y los viajes. En el día de hoy estamos en la ciudad de Cartagena y vamos a practicar uno de los deportes más afamados a nivel mundial, diría yo, y es El Sur. Y tengo una invitada especial que es la barbida de la radio, esa mujer es un personaje total, pero ya ustedes la conocerán y ella es Maite Guzmán. Nuestra invitada especial ya llegó, Maite. ¿Cómo estás mi amor querida? Gracias por la invitación, quería estar contigo y con todos los televidentes del blog de La Llave. Bueno, ¿preparada para hoy? Estoy súper lista, estoy nerviosa, estoy muriéndome del susto, no puedo creer. Esta es mi primera vez tomando clases de sol. Dime a mí, ¿yo le tengo pánico al mar? Pero bueno, La Llave se atreve a todos, ¿por qué no? Pues sí, yo no le tengo pánico, de hecho ya he practicado algunos deportes, pero sol nunca. Y sé que voy a salir moreteada. ¿Será? ¿Será que nos caemos? Ustedes se dicen. Pero bueno, ya, listo. Ya nuestros entrenadores están por allá y bueno, vamos a ponernos gaspintas. Hola, mi nombre es Pablo Sánchez, soy deportista y soy el creador de Polisoro School. Polisoro School es una escuela de sol que nos enfocamos en promover nuestro deporte entre jóvenes de 4 años hasta los 12. Polisoro School es una escuela de sol para la salud. Pues todo deporte es muy bueno, pero en el surf practicas, pues hace ejercicio con todos los músculos de tu cuerpo. Entonces nos da un muy buen físico y además nos da una capacidad pulmonar bastante buena. Bueno, vamos a darle una clase de surf, pues nuestro instructor Jesús nos va a apoyar con eso. Comenzamos aquí en la arena mostrándole las partes de la tabla, que conozcan su tabla. Jesús le hace una demostración cómo pararse y lo hacemos, practicamos un par de veces y después ingresamos a la urna. Bueno, ¿qué pensabas ahí? En ese momento, uy, creía que me iba a estrellar contra las olas. Te lo juro que yo, o sea, el instructor lo explicaba, yo decía en mi cabeza, no, sí, súper fácil. Pero también me decía a mí misma, mí misma, una vez entremos al agua va a ser un desastre total. No, yo decía, no, está parada, mira, súper fácil, yo lo hice perfecto y regio en esa tabla. No, es que en la arena cualquiera. No, ya cuando empezaron a ponernos el... ¿Te comenzó a dar angustia existencial? Sí, total, yo dije, bueno, fue una vez una chica llamada Livni, que quiso ser alguien más, quiso crear su personaje, hasta aquí llegó. No, me encanta. Esto fue lo mejor. ¡Lisísima ella! O sea, no le habían terminado de poner la cuerdita y ya estaba metiéndose al agua. Maite, por favor. No, mira, a ver. Ahí, cuando ya venía yo, ya yo estaba, ay, Dios mío, aquí fue, mira que yo casi nos estrellamos. ¡Oye, sí! Mira. Tú me chocaste, yo en mi vida y te metiste en mi carril. Mira, yo estaba pendiente de agarrar muy bien la tabla y no caerme, te lo juro, juradito. Me encanta que yo no solté la tabla, ni un minuto de la posición en la que me empujaron. No, yo esperé, yo esperé hasta llegar. Mira, mira, yo me intenté parar ahí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy! Ahí va, no, no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí me quedé, en esa posición me quedé. ¡Para la agua! La posición de perrito. Y ahí va, ahí va. Esa es ahí si te pudiste parar. Profesional del surfeo, mi amor, Liga Colombiana, sacando la cara por cartagón. Mi amor, estás en una carrera que no es la tuya, lo tuyo es el surf. Ya has comprobado. Mira esa bajada de la tabla tan regla. No, con la celebración incluida, ¿no? El baile, el baile. 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 El ritmo lo llevo en la sangre, lo sé. Esa soy yo. No, me ha muerto nunca, te parás. No, esa caída, no. A ver. No, esa soy yo. Esa soy yo. Bueno, menos mal. La estrella. Esa sí es tú. Esa soy yo, mira. Me pusieron en la parte baja del agua y yo nada. Y allá va. Allá va. Mierda. Esa, esa soy yo. Mira esa figura. Surfística. Vaya. Toda empoderada la niña. Sí, señor. Regia, diva. Costosa, pero con caída chévere. Háblame de la que se tapa la nariz para caer de pie. No, no, no. No, siquiera podíamos con esas tablas. Eso es pesa horrible. No, y para colmo, nos dicen, salgan como la, ¿cómo que se llama eso? Guartiana de la bahía. Faltó la caída. Eva ha finalizado nuestro entrenamiento. May, te cuéntanos tu experiencia. Fue la mejor experiencia de mi vida. Livni, gracias, gracias. De verdad, todo el mundo tiene que surfear algo abajo en su vida. Yo me asusté, pero pude vencer el miedo, aunque no logre pararme, tú sí lo logras. Me siento, me siento así como realizada ya como talla. Como lavar y que está, está, está. Bueno, ¿qué le recomiendas a las personas que están viendo esto? Bueno, es que les recomiendo primero que todo, que lo hagan. Atrévanse, como yo te decía, son 20 segundos de valentía para pararse en la tabla. Pero lo que se siente una vez esa ola te va empujando y tú vas a ir como, uh, es indescritible. De verdad que es una de las sensaciones más lindas. Obviamente, el mar es algo que a mí me parezca muchísimo, que yo amo. Así que me sentí como una sirenita. Yo, en cambio, sí tragué agua, pero es porque yo voy lento, pero seguro que no les prometo que lo voy a lograr. Es mi siguiente clase, porque voy a seguir con esto. Eso, ¿sabes qué? Me dio muchísimo miedo, así que fue lo mismo que a ti. Me aterré cuando estábamos de frente a las olas y yo veía esas olas gigantes. Horrible. Encima, amigo, yo, ay, te duele. Yo pasé por debajo de dos olas de esas. Y si no es porque el entrenador, o sea, es el entrenador. Porque si fuera otra persona yo creo que me hubiese ahogado ya. No, pero... Pero bueno, hemos llegado al final de mi primer video del club. La llave, espero que la haya gustado. Espero que te haya encantado esta invitación. Pero me encantó, me fascinó, definitivamente. Gracias, gracias por esta experiencia y gracias por la invitación. Y nadie se pierda, pero vea, miren que los estudiantes... Nadie se pierda el vlog de la llave, que es buenísimo. Oye, ¿me puedes invitar a la plaza? Puede ser, puede ser. Vamos a analizarlo y a cuestionarlo. Bueno, nos despedimos con un besito. Un besote. Mua. 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 ¡Gracias!